Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Flesh and Vlog, soy Álvaro y aquí estamos en un vídeo diferente, según lo que teníamos últimamente, que estábamos parecía demasiado inmersos en el torneo, pero es que este fin de semana ha pasado una cosa muy importante, y es que han spoileado ya toda la colección de outsiders, ya sabemos todo lo que va a traer la nueva edición, así que toca repasarla, toca repasar la colección, pensaba, en otras ocasiones he hecho vídeos repasando los spoilers de cada día, pero como ha sido todo tan súper denso en el fin de semana, pues he decidido esperarme al final, así que vamos a ver todo seguidito, este vídeo promete ser largo, así que, bueno, pues, no pasa nada si lo veis en varias tandas, intentaré poner etiquetas abajo en cada sección para que, pues si os quedáis en algún punto, que os sea más fácil encontrarlo, y nada, vamos para allá, vamos a comentar un poco las cartas, lo que hacen, lo que nos proponen, y un poco mi predicción sobre lo que se va a usar, aunque luego al final todo depende de cómo quede el metajuego y qué listas termines siendo eficientes y tal, pero bueno, vamos a ver aquí una pequeña introducción, y vamos a empezar ya fuertemente con una de las nuevas heroínas, con Utsuri, Utsuri, como la llama Diem Armada, Switchblade. Hero y asesino, heroína, asesina, 40 de vida, 4 de intelecto, como es habitual, aunque no siempre es así, ya lo sabéis, lo de la vida, sobre todo el intelecto, bueno, en adultos de momento no hemos visto ninguno que tenga algo que no sea 4, y bueno, una vez por turno, Attack Reaction, banisea una carta de tu mano boca abajo, ¿vale? Como coste de la reacción, ¿no? Le das la vuelta, luego le das la vuelta a la carta que has baniseado, si es un ataque de coste 2 o menos, lo cambias por una carta con la que estás atacando con Stealth, y la carta con Stealth va al fondo del mazo. Es decir, tú te casas con una carta con Stealth, que es la mecánica fundamental de asesino de esta colección, ¿no? Y el rival defiende lo que sea, y tú como reacción puedes decir, bueno, pues voy a quitarme esta carta de la mano, la pongo aquí, le pasas la prioridad al otro, puede responder si quiere, y después tú le das la vuelta a la carta, y si es un ataque que cueste 2 o menos, haces ahí el switch, el cambio, ¿no? Y la carta de Stealth vuelve al mazo. Está bien porque realmente, está bien por dos razones. Primero, puedes tirar una carta de Stealth que coste 0, que creo que la mayoría son de coste 0, y cambiarla por una carta de coste hasta 2 sin tener que pichear, ¿no? Te está costando una carta, es como hacer una especie de e-strike, pero la otra ventaja es que lo haces entre acciones sabiendo con qué te ha defendido el rival, sabiendo si te compensa o no hacer el cambio, ¿vale? Por ejemplo, yo pego un acto de Stealth que va de 3. El rival dice, bueno, pues venga, defiendo 3. Y tú dices, pues mira, venga, voy a cambiar, te pongo un command. Ahora te he hitado o te rompo el arsenal, ¿no? Esa es la situación que le viene a todo el mundo, ¿no? Porque además el command no permite reacciones, con lo cual al cambiar en reacciones ya no te pueden responder, tiene un on-hit, etcétera, ¿no? O al revés, yo que sé, el rival a lo mejor sabe que tú tienes una carta muy buena, porque te ha visto el top con alguna mecánica o lo que sea. Una carta que le destroza la vida. Yo que sé, un surgical extraction, esa carta que cuesta un millón de dólares. Y pegas una carta con Stealth. Dices, te pego de uno con Stealth. Una carta así cutrecilla. Pero él sabe que tú tienes la otra en la mano. Y a lo mejor dice, uff, no quiero que me la cambies, te paro 6. Y tú dices, vale, arsenal y vas. No, no pasa nada. ¿Vale? Te da la opción de penalizar o jugar con la mente del rival y castigar sus errores. Así que es una carta, una heroína bastante interesante, que luego veremos a ver si tiene suficiente apoyo y sale una lista competente a nivel competitivo, valga la redundancia. Pero bueno, desde luego mola. Y en draft o limitado va a ser bastante interesante. Aquí tenemos la versión joven. Nada de comentar. Pues la mitad de vida. Y tenemos otro Aracni. Otro Aracni joven. Aracni Solitary Confinement. Este tiene 19 de vida. Solo es joven. ¿Vale? Te veis que tiene apellido. Esta versión no existe en adulto. En adulto tenemos el Aracni de Dynasty. Y dice, tu primer ataque con Stealth cada turno tiene Goegen. ¿Vale? Como decía, Stealth es la mecánica fundamental de asesino en esta colección. Entonces, pues Uzzuri lo que te permite es tirar cosas con Stealth y hacer truquitos. Y Aracni lo que te permite es pegar varias veces. Por ejemplo, con Aracni podrías hacer pego de 3 con Stealth, gana Goegen y luego te pego el ataque grande que te tiraría con Uzzuri haciendo el cambio. Entonces, bueno. Son un poco estilos un poco diferentes. En principio Uzzuri parece más potente, pero veremos a ver cómo de valioso es el ir un poco más guay de en Draft. Y bueno, por supuesto este héroe joven se podría usar en Blitz. Pero la verdad es que yo no soy muy de Blitz. Ya lo sabéis. Así que si a alguien le gusta mucho Blitz y no comento nada de ese formato, lo siento. No soy un experto y no le presto mucha atención. Así que, bueno. Pido disculpas. Y bueno, el arma Token, aunque aquí no aparece como rareza Token porque han cogido la imagen en Favari de Dynasty. Pero el arma Token de Asesino es Spider's Bite. La que ya teníamos en en Dynasty. No me gusta comentar. Pues por 2, ataca de 1 con Goegen. Tiene piercing 1. Y si hitea, la siguiente vez que te defiendan con ataques, tiene menos 1 la defensa. Lo que sí tiene gracia es que han sacado varias armas Majestic de Asesino que tienen la misma mecánica, las mismas estadísticas, pero que penalizan la defensa de otras cartas. Tenemos Nerf Scalpel que lo que hace es bajar la defensa de las reacciones. ¿Vale? Reacciones. No dice reacciones de defensa. Si te paran con un Pumel, después de haber quitéado con esto, pues defiende solo 1. ¿Vale? También tenemos Orbito Clast que lo que hace es quitar defensa a las Non-Attack Actions. Y Scale Piller que le quita defensa al equipo. ¿Vale? Entonces todas estas armas son Majestic. Evidentemente, si te abres alguna el limitado, pues hombre, eso que te llevas, porque puedes elegir si meter esa o no. La del equipo no creo que sea muy valiosa en limitado, pero la de las de reacciones, sí, porque hay muchas reacciones en la colección y la de Non-Attacks quizá menos que la de ataques, pero tampoco está mal. Pero la gracia de esto es tener más opciones en construido. Y la verdad es que creo que esto le ayuda bastante a Arachnik, con lo que ya teníamos, ¿no? Porque al final los héroes que no te defendían con ataques o que no tenían muchos ataques, pues les daba bastante igual esto. Entonces, por ejemplo, pues poder tirarla de equipos contra un Oldin que tiene su escudo, está muy bien. Poder tirarla de Non-Attacks contra un mago que no tiene ataques, está muy bien. Entonces, bueno, una mejora. Luego aquí tenemos el primer equipo L. Redback Shroud. Pechera legendaria de asesino, muy parecida a la máscara y las botas que vimos en Dynasty. Defiende uno con Battleborn y al comienzo del turno podemos gastar dos silvers para recuperarla del cementerio y lo que tienes como reacción de ataque la rompes y tu siguiente reacción de ataque de ese turno cuesta uno menos. ¿Vale? Realmente creo que no tiene mucha gracia ahora mismo. ¿Por qué? Por un lado, Uzzuri no crea platas con ninguna de sus cartas, no tiene sinergia con los contratos, ni han salido cartas que creen platas en esta colección. Entonces, Uzzuri, que es la que en principio debería jugar más reacciones, a priori no, pues no tiene mucha gracia usando esto. Luego, las reacciones que afectan a contratos o el Red que quita defensa dentro de Aracni ya cuestan cero. Esta carta podría estar bien pues si yo que sé, hace Surgical Extraction, un Pichet de un azul, rompo la pechera, Pummel por uno, o te diré un contrato de coste cero o uno, rompo la pechera, Razor por cero. ¿Tiene esa utilidad? Sí, pero, y luego la puedes recomprar y demás. Si saliese un mazo muy agro de Aracni, con mucho Gohegen y con muchas reacciones tipo Razor, que cree muchas platas porque quiera abaniciarle muchas cartas al otro, porque vaya más wide, entonces, a lo mejor tiene gracia, pero en principio creo que la túnica es mejor, la túnica defiende de toda la vida, me parece mejor que esa carta, pero bueno, igual me equivoco, La que sí me parece buena es esta, Infiltrate, esta carta me parece muy buena en los dos alemas. Es Majestic, así que no es un ciclo, solo tenemos la roja por cero, va de tres con un Stealth y defiende tres, y cuando hitea un héroe, Vanisea la carta de la parte superior de su mazo y la puedes jugar hasta el final de tu próximo turno, ¿vale? Esta carta está muy bien porque dice hola, bloqueame, cumple todo lo que quieres cumplir, tienes Stealth, así que puedes hacer trucos con Usuri, es una carta que probablemente te quieran defender bastante, con lo cual a lo mejor tienes un ataque de coste 2 que no te afecta mucho, o bueno, no de coste 2, porque Usuri dice que puedes poner hasta un ataque de hasta coste 2, pero a lo mejor tienes un ataque, una azul de coste 0 y dices, tiro esto, me sobredefienden porque no quieren que cuele y digo, vale, pues reacción la cambio por un ataque de mierda y esta vuelve el mazo y ya la robaré después. En Aracni, Vanisea cosas, si va después de un contrato, puede cumplir el contrato anterior, ¿vale? Pongamos que tiras un contrato de los de coste 1 o menos, por ejemplo, Planner de Pur, le das Go again con las botas o con lo que sea, luego tiras esto, que hiteas a que Vaniseas, si tiene coste 1 o menos, cumpliría el contrato y aparte la puedes jugar tú contra algunos mazos, eso está muy bien, si Vaniseas una reacción de defensa, la puedes tirar a un ataque del rival, si Vaniseas cualquier cosa, bueno, me pasó otro día probando así un poquito en Talishar que Vaniseé una flecha y dije, oh, vaya, esto no hace nada, pero bueno, situaciones particulares, aparte de eso, me parece una carta buena, lo único malo es que vaya solamente de 3, yo creo que si fuese de 4 sería Dios, porque al final tampoco tiene Go again ni nada, pero es buena, es buena y yo creo que los dos asesinos la llevarán seguro. La que también llevará seguro Uzzurri será Shakedown, que es su especialización, cuesta 2, como no podía ser de otra manera, para poder jugarla con su reacción, fuerza 6, defiende 3 y cuando, bueno, esta carta, si has jugado o activado una reacción de ataque, notablemente el texto de Uzzurri es una reacción de ataque, esta carta tiene que si hitea, eliges un color, ¿vale? rojo, amarillo o azul, te muestran la mano y van y seas una carta de ese color. Está bastante bien, la verdad, es una especie de surgical, de segundo surgical para Uzzurri, que es verdad que tienes que afinar el color antes, pero hay muchos mazos en los que sabes lo que quieres, yo que sé, si juegas contra un Fai, vas a decir rojo, si no tiene cartas rojas, pues es que ya eres feliz, porque no te va a pegar casi, si juegas contra Islander o contra Oldim o contra Bravo, pues vas a decir azul, seguramente, porque sabes que vas a hitear el 99,9% de las veces. Entonces, está muy bien y es un muy buen truco para meter con la reacción de Uzzurri de cuando te defienden poco, pues mira, te comes daño y te quito una carta de la mano y además la elijo yo, está muy bien. También cumpliría contratos, si por lo que sea juegas una Uzzurri con mezcla de contratos y esto, pues tiras un contrato, go again, luego ataque con stealth, hago la reacción, meto esto, te van y sea una carta, cumple el contrato, creo plata. Se podría hacer también. Así que una carta bastante decente, lástima que solo sea para Uzzurri, porque le gustaría a Aracni, pero bueno, está muy bien. Una que también le gusta a Aracni, Spreading Plague y que además juega muy bien tanto con lo que hace Aracni con sus contratos como lo que hace Uzzurri con sus ataques de stealth y es una reacción que cuesta uno. Esta tiene sinergia con la pechera de antes. Amarilla defiende a tres y dice que crea X Bloodrod Pox Tokens bajo el control del héroe defensor donde X es el número de cartas que defienden ese chain link. Es decir, tú tiras un ataque normalito o un ataque peligroso, creo que si tiras un Surgical, ¿vale? Hay veces que el rival dice uff, o sea, tú tiras un Surgical con una carta en la mano y recursos, tienes una carta en la mano, un pinchecito y la túnica. Y pongamos si tienes Arsenal también. El rival dice uff, igual tiene dos reacciones y me lo cuela tal, voy a poner toda la mano a defender y me quito de problemas, ¿vale? Te pones las cuatro cartas, te defiende 12, tú dices estupendo, tiro esto, te creo cuatro tokens de estos, que vamos a verlos rápidamente por si no los conocéis que están abajo, ¿vale? Los Bloodrod Pox son estos tokens al comienzo del paso final, se rompen y te hacen dos de daño menos que pagues tres, con lo cual, con la carta esa, te pongo cuatro de estos, no te queda a mano, al final de tu turno te hago ocho de daño. Uff, esta es duro, ¿eh? Pero incluso, aunque no te pongan cuatro cartas, te ponen dos, te sobre defienden cualquier ataque, ya te merece la pena, pues es por uno, cuatro. Es verdad que lo pueden prevenir, pero si lo previenen ya no hacen nada en su turno, entonces tampoco, tampoco te parece mal. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver los otros tokens, ¿vale? Para cuando los mencionemos, para no tener que estar subiendo y bajando. El otro Red Pox me parece el mejor de estos, por cierto, ya que estamos aquí mencionándolo. Luego tenemos Freilty, que es un token que las cartas de acción de ataque jugadas desde el arsenal y las armas tienen menos uno y al final del turno se rompe, todo se rompe al final del turno, ¿vale? Esto nerfea pues las cartas del arsenal y las armas. Es muy interesante contra gente que tenga dagas, por ejemplo, les molesta bastante, gente que usa mucho el arsenal, como Ranger. Es una carta interesante, es un token interesante, un debuffo interesante y luego Inertia, que llega el comienzo del paso final, lo destruyes y pones todas las cartas de tu mano y el arsenal en el fondo del mazo, ¿vale? Es un efecto parecido al de Sick and Destroy, al final del turno, lo que te quede, lo pones abajo del mazo y luego ya robas y se acabó. Entonces, esto te niega el arsenal y te hace que no puedas, digamos, hacer un setup grande, esto anula Crown of Seeds, así que una cosa interesante también por ahí para los haters de Oldium. Y por último, tenemos también Ponder, que este ya salió en Dynasty, que al comienzo del paso final lo rompes y robas una carta. Esto te permite, si te quedas sin mano, pero tienes un Ponder, lo rompes y puedes arsenalar esa carta. De hecho, ya ha salido un artículo de reglas y si tienes Inertia y Ponder a la vez, puedes romper Inertia primero, te quitas todo y luego robas una y arsenalas esa si quieres. Pero bueno, de las maldiciones, de las enfermedades, la que más me gusta es la Pox, la del daño de las otras. Es verdad que tienen impacto en matchups concretos, pero la del daño siempre es buena, siempre es genéricamente buena y por eso me gusta más. Pero bueno, vamos a seguir con Asesino, tenemos Backstab, Ataque con Stealth, por cero vale a tres, define tres y no se pueden jugar reacciones de defensa al Chainlink de Backstab. Es una especie de Dominate, pero no puedes jugar reacciones de defensa a esto. En principio, cuando cambies la carta con Uzuri, sí que podrías tirarlas, aunque no está, alguien tiene dudas, yo creo que sí que podrías, porque la carta deja de estar, entonces su efecto deja de estar. La gracia de esto es tirarle reacciones a ella misma, que también las hay, hay muchas reacciones que dan más efectos o más daño a cartas con Stealth, entonces puedes jugar con las dos vertientes, es decir, te pego con Stealth, me sobredefiendes, me da igual, me defiendes poco, pues te tiro reacciones y te meto más daño o me defiendes poco, te cambio la carta si soy Uzuri. Entonces yo creo que esta tiene más gracia con la vertiente de dopar ataques y usar las reacciones para colar daño y quizá un hits. Bastante buena el limitado, no creo que la veamos en construido, al menos no en Aracni, en Uzuri cualquier carta con Stealth la vamos a ver, realmente, porque no hay muchas tampoco y tiene que llevarlas básicamente. Sneak Attack, cuesta dos pegadas, defiende solo dos, pero si has jugado o activado una reacción de ataque este turno, este Chain Link, perdón, o sea, no este turno, sino en este eslabón, gana más cuatro, es decir, pues tirar este ataque, tirar una reacción a él y ganaría un más cuatro extra o meterla con Uzuri y entonces entraría de siete. Bueno, pues decente, lo que pasa es que es para limitado realmente porque pegar de siete, o sea, pegar por dos de siete, bueno, pues sí, vale, bueno, si la metes con Uzuri realmente no estás pagando dos, estás pagando la carta con Stealth, o sea, que con dos cartas pegas de siete, no está mal, pero tampoco propones nada espectacular. El limitado va a ser un buen truco, eso es seguro. Luego decía que teníamos reacciones que dan buffo a cartas con Stealth y aquí tenemos tres, tres bastante parecidas. Spike with Bloodrot, with Frailty, with Inertia, todos hacen lo mismo, todos cuestan uno, son rojas, defienden tres y todas le dan más tres en el ataque con Stealth y que si Gitea crean el toque de su nombre. Inertia, pues una Inertia, Frailty, Frailty, y Bloodpox, pues Bloodpox, Bloodrot, perdón, Bloodrotpox, juntado a dos palabras. Esto es lo que decía antes con el backstab de buffar a las cartas con Stealth para colar daños y además meter on hit. Estas tres dan on hit. Hay otra vez más adelante que creo que es común que solamente da el buffo pero no el on hit. Evidentemente estas son mejores por eso son raras. Estas me parecen bastante buenas en limitado y seguramente se lleven en construido alguna también en un Zuri. La de Bloodrot yo creo que la llevaría siempre y luego las otras dependiendo del matchup cuando te interesen. La de Inertia parece mejor contra Islander y Oldim sobre todo. Frailty contra Minja si se pone tonto. Pero creo que son un poco más situacionales. La de Bloodrot siempre es buena. O sea, es decir oye que te hago dos de daño siempre está bien. ¿Qué más? Infect. Otra carta con Stealth que cuando hitea Clea crea Bloodrot Pogspot Token cuesta cero define tres pega de tres en rojo todas las que son de tres colores no he ido mencionando pero ya sabéis que la amarilla pues pegará de dos y la azul pegada de uno. Bueno, esto no lo he comentado pero se sobreentiende creo. Pues esta carta que tiene de gracia pues que tiene un hit por sí misma entonces si la dopas en cierto modo obligas a defender y si te sobredefienden pues eso que te llevas si no pues puedes cambiarla o meter una reacción o te la defienden o tiras la roja tiro la roja me paras tres no tengo nada la cambio por la azul pierdo la azul la roja vuelve al mazo ya te la tiraré otra vez después y a lo mejor si es un draft como es común cuando te tire la roja la segunda vez a lo mejor ya no te quedan defenses de tres a lo mejor me pones dos cartas y ya te ha sacado más valio porque a lo mejor te lo comes pero entonces te creo el token y ya tienes que pegarme tú menos y te gano todo el tiempo entonces son cartas interesantes lo único malo que tienen todas estas cartas es que todas tienen aquí un tres en la roja entonces por sí solas no cuelan los uso hits entonces bueno vamos a ver luego a lo mejor en la práctica tres está bien porque tiene reacciones y porque hay muchas cartas que defienden dos pero también es verdad que muchas de las que hemos visto bueno todas las que hemos visto de momento defienden tres menos el sneak attack como ya pasaba también con los contratos en aracni que todos defendían tres bueno isolate roja puesta cero defiende tres pega de tres la amarilla pega de dos la azul pega de uno tiene stealth y tiene dominate otra que es interesante para jugar con las reacciones o para que contra un mazo que no tenga sus reacciones de defensa que sea un mazo a lo mejor agro lo que sea tú tiras esta me garantiza si no te van a parar con más de una carta bueno como es una carta de la mano puede ser equipo pero bueno se entiende y entonces haces el cambio con uzuri y dices pues toma pum te meto el on hit ahora o tiro esto cambio el command entonces he pasado de que tengo dominio y no puedes tirar mi reacciones porque ya me has puesto una carta a te tiro un command no puedes tirar las reacciones porque es un command te cuelgo el on hit muchas veces el ejemplo de uzuri se pone con el command pero es que es el más típico pues eso otra carta que llevarás en uzuri que puede tener gracia contra acciones como digo pero que tampoco me parece una fiesta aunque me parece mejor que otras por ejemplo malign este si no me equivoco la spoileo Pietro de nuevo roja cuesta 0 define 3 pegada de 3 stealth no se puede permitir el daño que haga esta carta bueno pues vale si juegas contra otra alguien que tenga efectos de prevención que tenga pues kernel of seeds región de tierra oasis otra carta de prevención otras dos cartas de prevención que vamos a ver después que son genéricas bueno puede estar más o menos bien o sea si quieres defender este daño tienes que bloquearlo bueno vale tiene su gracia puede cerrar alguna partida en limitado aparte de eso creo que para construir es de las peores que hemos visto brawl cuesta 0 es roja tiene 3 pega de 3 la amarilla pega de 2 la azul pega de 1 stealth el siguiente ataque con stealth que juegas esta combat chain ganan más uno esta es muy buena en el aracni joven vale porque como le da la primera ataque con stealth empiezas con este entonces vas de 3 y luego el siguiente va de 4 ya complica las cosas también puedes combinarlo en uzuri con darle con la forma que sea pero esta es la que parece más para el aracni de draft que para uzuri pero está bien está graciosa esta por lo menos hace que la siguiente ya vaya con un breakpoint que es más interesante además es simplemente la siguiente que tienes con stealth esta combat chain no tienes que hitear ni nada así que está bien esta me gusta esta yo la picaría en principio bastante alto como si quiero jugar asesino como común está muy bien tampoco le da muchas vueltas al draft todavía porque la colección como digo no estaba entera ayer o hoy básicamente así que todavía faltan algunas imágenes como veis por lo menos aquí en la galería esta de fabrari así que bueno tampoco me he puesto a plantearlo del todo pero ahí lo tenéis sedate pues como toda roja cuesta 0 define 3 pega de 3 stealth la amarilla pega de 2 azul pega de 1 y esta si gitea crea inertia bien antes había una que creaba que creaba bloodrot box esta crea inertia pues como decía me parece mejor la de bloodrot pero esta no está mal y luego tenemos wither que crea fairy que crea frailty con las mismas características coste pitch fuerzas ataque defensa que me parece quizá la peor en construido pero en draft me parece muy buena porque afecta a todos básicamente tanto ninja como asesino tienen dagas que pegan de 1 con lo cual serás en escenas si utilizas y ranger va a tirarte flechas desde el arsenal con lo cual les bajas la fuerza también con lo cual probablemente wither sea la mejor en limitado pero la peor en construido aún así todas son decentes de hecho es curioso la de blood así está aquí es común también sí claro están así ordenadas por el nombre bueno el nombre alfabético me ha sorprendido que no estuviesen seguidas pero sí son todas comunes y bueno por último última de asesino razor's edge reacción de ataque define 3 puesta 0 la acción de ataque objetivo con ster gana más 3 la amarilla da más 2 la azul da más 1 lo que decía antes hay unas reacciones que por 1 dan más 3 y un on hit esta por 0 da más 3 pues de nuevo para limitado está muy bien en principio para construido deberías jugar siempre las otras porque además como hemos visto los ataques con stealth todos cuestan 0 creo que no hay ningún ataque con stealth que cueste más de 0 con lo cual las reacciones que dan más 3 y efecto se linean muy bien en construido si quieres jugar a ese rollo para hacer daga que cuesta 2 ataque de 0 con stealth con el recurso que me sobra meto la reacción y el rival como me queda esa carta realmente no sabe si la reacción es un buffo o si es que te hago el cambio con uzuri entonces esa dinámica yo creo que es bastante interesante y si montase una uzuri yo creo que tiraría por ahí en principio para construido lo mejor me parecen la versatilidad de las dagas para eso ahora que le viene muy bien luego las esta carta me parece muy buena me parece muy potente a cualquiera de los dos se va a venir bien porque muchas veces el miedo a long hit al final tienes long hit muy molestos sobre todo los contratos majestic alguna carta que te puede cambiar el uzuri el infiltrate ese tipo de cartas te las van a querer parar y si es un manero que no tiene muchas reacciones a lo mejor te las sobre defienden para asegurarse que no se la lías tú y entonces con esto pues colar un montón de daño me parece la mejor carta de por lo menos de asesino puro pero bueno veremos a ver luego cómo queda todo y pues vamos a seguir vamos a seguir porque aquí hay mucho solo con asesino hemos estado ya cuánto 25 minutos madre mía venga vamos para allá cartas de ninja de ninja puro tenemos dos héroes ninja como ya sabréis tenemos a katsu vuelve katsu vuelve el ninja de welcome to raid primer ataque primera acción que ataca la carta de acción ataque que jite podemos descartar una carta de coste 0 y buscarnos una carta con combo y podemos jugarle ese turno para continuar nuestras líneas y benji que aparece ahora como token que solo tiene 17 de vida en joven bueno no existe en adulto las cartas de acción de ataque con fuerza base dos o menos perdón con fuerza dos o menos no fuerza base con fuerza dos o menos no pueden ser defendidas con cartas de la mano y la primera vez que una carta de acción de ataque golpea ese turno tu siguiente ataque que ganan más uno dos estilos diferentes uno se centra en encadenar sus combos en ir creciendo y decidir un opener y el siguiente el siguiente y al final te reviento y benji es piki 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 y a veces al final POM pero normalmente es piki 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 he hecho que no te puedan defender en cartas de la mano es molesto aunque como veremos hay efectos de prevención hay bastantes reacciones de defensa puedes usar desde el arsenal hay cosas para combatir a benji también no es que no creo que sea una que sea que sea absurdo pero es interesante que al final muchas veces la dinámica va a ser que Katsu va a priorizar las rojas que son las que van a pegar de 3 y benji se va a coger las que peguen de 2 porque van a ser inbloqueables y le saca más value y va a ser va a ser interesante como arma token para los ninjas tenemos Kodachi Kodachi vuelve también junto con Katsu no tenemos Tephir Needle ojalá porque benji molaría con Tephir Needle pero no no la hay pues bueno Kodachi está bastante bien ya sabéis lo molesto que es así que las azules de coste 0 van a ser muy van a ser picadas muy muy alto en draft y luego tenemos aquí una máscara común equipo de ninja común defiende uno y se rompe mask of the many faces y como instant pago uno no la rompo y puedo nombrar una carta y mi siguiente carta de acción de ataque gana ese nombre cuál es la gracia de esto los combos de ninja las líneas de combo si yo tengo la primera pieza y la tercera pues yo podría por ejemplo decir tiro la primera pieza digo bueno yo rompo la máscara y a la primera pieza les digo que se llame tan bien como la segunda entonces aunque no hitee aunque no me pueda buscar el eslaburo intermedio o incluso si no lo tengo en mi mazo porque es limitado y a lo mejor no me la ha abierto puedo tirar la tercera con su buffo correspondiente entonces está bastante bien para limitado sobre todo no de lo que haya construido porque al final o sea da consistencia para las líneas de combo si te centras mucho en una puede ayudarte en un turno que te peines pero es que las máscaras que tiene ninja son tan buenas más que fomento mi mask of the many things son tan buenas que es que esto duele de meterlo pero es un efecto muy bueno está muy bien vamos con las majestic y esta uff esta como jugador de holding me duele bastante verla y me da un poco de miedo cyclone roundhouse amarilla cuesta 2 de gine 3 pega de 4 más 1 combo si spinning wheel kick fue el último ataque de esta combat chain esto gana al comienzo de la fase de reacciones vanisea una carta aleatoria de cada chain link o sea una carta que esté defendiendo aleatoria de cada chain link es decir soy ninja contra un holding y digo kodachi dice te pongo el rampart y lo pago y tú te empiezas a frotar las manos porque esto ni siquiera dice cuando hitea dice al comienzo del paso de reacciones entonces tú después tiras esta línea de combo llegas a esta carta y dice a ver de aquí te vaniseo esto de aquí te vaniseo esto y aquí te vaniseo el escudo adiós escudo te has quedado sin él eso duele eso duele mucho eso duele mucho mucho me parece bastante buena en vez de seguir el orden vamos a ver que haces vamos a buscar spinning wheel kick y vamos a ver como es la cadena vale aquí está spinning wheel kick por 1 4 gogen defiende 2 combo si twin twisters o spinning wheel kick fue el último ataque de esta combat chain eso tiene más 1 y cuando hitea la pones en el fondo de tu mazo vale no está nada mal de base es por 1 4 gogen o sea que es bastante fácil hacer spinning wheel kick y tirar esto cuidado porque no el código del gogen no está condicionado al combo que muchas veces pasa en la mayoría de continuaciones de cadenas no no esta se abre a sí misma y te habilita este combo o sea que cuidado y luego twin twisters esta ya salió antes pero también está reeditada aquí está vale twin twisters por 1 es 3 gogen defiende 2 y puedes elegir que gana más 1 o que si hitea le da más 1 a la siguiente vale pues es un poco versátil por una vez que sea por 1-4 gogen o sea que tú haces por 1-4 gogen twin twisters luego dices esto por 1-5 gogen y si hitea va el botón hoy ya son 9 por 2 bueno por 3 cartas me has tenido que pichear vale pero es que después dices venga pues ahora esto ahora 5 y te van y sea lo que has puesto para defender y si has puesto equipo pues despídete de él cuidadito e insisto esto no lo tiene que hitear lo único que tiene la única gracia o desgracia no gracia desgracia que tiene ese combo es que es caro porque esta cuesta 2 spinning wheel kick cuesta 1 es decir mínimo te va a costar 3 pues vas a tener que tirar spinning y la otra y si empiezas con twin twisters por lo que sea tú que eres twin twisters y hiteas entonces haces katsu para buscarte el spinning y luego tiras la otra ya te está costando 4 que con túnica y un azul lo apañas pero ya tiene que venir una del arsenal porque tienes que haber descartado otra para el combo es un poco caro el combo pero es que esta carta contra equipos que defienden bastante es muy dura es muy dura y también hay hay situaciones en las que te puede interesar que las cartas del rival no vayan a hacer no le vayan a descartar y vayan a el vanish y eso que te llevas es un value extra que bueno últimamente que está muy de moda el remembrance remembrance no pues ah que me has parado con uno de tus de tus dos oken old pues te lo voy a vanisear hombre así no te lo busques con remembrance y no me tira y me de tirarme me de tirarme 9 me vas a tirar solo 6 nice me parece una línea bastante buena la verdad aunque no ha generado tanto ruido como esta porque también es verdad que es curiosa Dishonored bueno empezamos viendo que es una carta que es azul cuesta cirio de fin de 3 con lo cual es autoinclude en cualquier katsu cualquier ninja que lleve kolachis básicamente incluso la puedes meter en fight y no te molesta pega de 2 de base y combo si Bones of Ancestry fue tu último ataque de Discombat Chain este o sea tú tenéis la Bones Bones of Ancestry Ancestry gana más 2 y luego cuando esto jitea si controlas en la cadena Surging Strike Descendent Gas Wave y Bones of Ancestry y jitea claro el héroe al que jitea pierde todas sus habilidades por el resto de la partida le borras el texto al héroe es un Slip Dart hasta el final del juego ojo ojo claro dices bueno ahora tienes que tener 3 eslabones en la cadena es complicado vamos a ver vamos a ver que hacen los demás menciona Bones of Ancestry para obtener el buff vamos a ver que hace Bones of Ancestry que además está aquí que fue de los primeros que salió esta cuesta 2 defiende 3 pega de 4 de base la roja amarilla 3 de azul 2 combo si una carta con Gas Wave en su nombre fue el ataque anterior ya sabéis que existía Welming Gas Wave en Welcome to Raid la de que ganaba más 1 y se digiteaba robaba una carta muy modesta en Ninja pero aquí hace referencia que dice una carta con Gas Wave si es la anterior pues apuesta 2 menos gana Goegen y cuando ataca no cuando hitea cuando ataca puedes vanisear una carta con combo de tu cementerio y si lo haces buscas otra carta con el mismo nombre la vaniseas y la puedes jugar esa combat chain cuando ataca o sea vamos a procesar si yo tiro Surging tiro el Gas Wave que me pedía antes que ahora lo vemos tiro esto tengo un Dishonored en el cementerio o en el descarte lo vaniseo y me busco otro Dishonored y te lo puedo tirar no necesito ni hacer Katsu puedo hacer Katsu para buscarme esta o la anterior entonces con dos de las piezas de cuatro piezas del combo con dos te encuentro las otras dos cuidadito cuidadito y luego esta no era esto menciona descenden Gas Wave esto para hacer el efecto de buscar te pide un Gas Wave y lo puedes jugar con el Welming Gas Wave el de robar para luego tirar otro finisher o cualquier carta que sea value pues una carta que te has diseñado con un azul y te buscas una roja pues un 4x0 un Flasterfish típico pero vamos a ver descenden Gas Wave que es la que he pedido Dishonored donde estás aquí está descenden Gas Wave por uno pega de tres defiende dos Goegen de base vale aunque eso no es tan importante para el Dishonored pero bueno Goegen de base dato y si pero es que si Surging Strike fue el ataque anterior de la Combat Chain cuesta uno menos y gana más dos o sea es por uno tres Goegen bueno por si mi sola es un poco caca pero si va después de un Surging es por cero cinco Goegen y el Surging recordemos que es el opener clásico de coste dos vale Surging Strike que también está reimpreso por dos cinco Goegen defiende dos con lo cual si antes decía que el combo era muy caro no resulta que aquí tenemos que el Surging cuesta dos el Descendant cuesta uno pero se reduce uno así que cuesta cero el Bones of Ancestreet cuesta dos pero si va después del Gas Wave se descuenta dos es que cuesta cero y el Dishonored cuesta cero con lo cual con dos recursos realmente puedes tirar todo y además y además si tienes un Dishonored en el cementerio en el Descartes Bones of Ancestreet te lo busca y si luego tienes pues si tienes que hacer la habilidad de Katsu para buscarte el Bones o el Descendant pues bueno vale pues eso que te llevas pero que tiene bastante consistencia pese a ser de cuatro piezas tiene bastante consistencia y es mucho más barato puedes incluso meter un Kodachi al principio Kodachi Surging Descendant Bones of Ancestreet y Dishonored al final son 10 son 19 de daño más el On Hit del Dishonored no está nada mal no está nada mal y lo dicho el Dishonored te lo puedes llegar a buscar y los otros pues con la habilidad de Katsu también así que entiendo que haya dado mucho que hablar en esta línea la verdad es que es una línea bastante potente y el efecto da miedo lo de que te borran el texto de algunos héroes que les da un poco igual a las perfecto borrarme el texto que quieras pero a otros uff por ejemplo una Levia que vaya a Blood Depth que es el ejemplo que más se ha puesto pero una Levia que vaya a Blood Depth con esto la matas directamente o sea ya pierdes ola no puede quitarse el Blood Depth y como es hay más ejemplos yo que sé pues una Dory no puede atacar más de nada no puede ganar ataques y extra con la espada un Boltin no puede hacer la reacción para algo de Gain Katsu no puede buscarse cartas yo que sé ahora alguien no te mira el top cuando tira contratos UZURI no puede hacer su reacción hay tantísimas cosas entonces cuidadito con estas dos líneas de combo esta me parece buena en situaciones muy concretas me parece mejor en situaciones muy concretas pero esta yo creo que es la va a ser la que más veamos porque uff esto es bueno uff que miedo Katsu Mains probándose las manos aunque también he leído comentarios de gente que juega mucho Katsu y que dice que no encuentre mira de encontrar el punto ya encontraréis tranquilos seguro que algún Katsu habrá por ahí que nos reviente a todos no te miro a ti Klenju Head leads the tail hay un juguito de palabras con cara y cruz por 1-3 go again defiende 2 cuando atacas nombra otra carta las cartas de acción de ataque con ese nombre ganan más 1 apoyo a la versión de Tigres o a mazos con tipo cartas y post-100 wins o cosas así aparte de eso para ser Majestic me parece bastante peor que las anteriores así que ya hemos perdido mucho tiempo con las líneas de combo no voy a comentar mucho más esta pero eso si quieres seguir jugando Tigres pues es un apoyo extra una carta más que te da que te da bufo a los Tigres nombras Crouching Tiger y ya está Wonder with Purpose amarilla cuesta 0 define 3 base 2 especialización de Benji interesante tiene go again por supuesto bueno por supuesto no pero tiene go again cuando hitea puedes cartar una carta de coste 0 si lo haces busca en tu mazo una carta con combo la vaniseas barajas y la poscuadre este turno es decir una especialización de Benji que le da la habilidad de Katsu ok si te hace ilusión pues adelante realmente estos combos no ninguno es de Katsu específicamente así que ni el de Sicton Ramhouse ni el de Sonor entonces si por ejemplo tú picas esto sobre todo no sé qué aplicaciones tendrá esto en Blitz como digo no soy muy de Blitz pero pensando en limitado si has ido picando cartas de Ninja y dices bueno me queda un mazo que parece más de Benji que de Katsu por lo que sea pero tengo alguna carta de combo interesante algún finisher que pega mucho tal a lo mejor te abres esta y dices ojo pues igual puedo buscar aquí la combinación para que tiro esto y entonces pues hago mis ataques normales pequeñitos que son imploqueables y luego un combo grande que como es grande ya o cuero daño o genero o obligo a defender me permite rematar una partida pues puede ser interesante y si no pues es una amarilla que defiende tres que bueno tampoco es horrible Silver Wind Shuriken azul cuesta cero a los Kodachis les gusta es un ítem sin go again sin defensa la acción de ataque lo rompes y la acción de ataque y gana una acción de ataque con combo gana más uno o sea básicamente tiene el efecto de los guantes comunes de Welcome to Raid que no me acuerdo ahora como se llamaban estos que dicen los podías romper para dar más uno de ataque con combo pues lo mismo pero en ítem muy buena en turno cero muy buena para pagar Kodachis lo malo es que no defiende pero si vas muy agro no es un problema así que bien decente Visiting the Visiting the Floating Dojo otra azul que cuesta cero que no defiende en este caso un Instant especialización de Katsu por cierto todos los héroes de esta colección han recibido especialización menos Aracni y nos falta saberla Fabled tendrá algo que ver puede ser sigo pon un Surging Strike y una carta con combo de tu cementerio en el top o el bottom de tu mazo ¿recordáis cuando decía que el combo de Dishonored tenía el Bones of Ancestry que se buscaba el Dishonored y luego la habilidad de combo de Katsu para buscarte el Gas Wave o el Bones pues con esto te coges el Surging y una de las otras confías en Hit Ergon con alguna quizá utilizando alguna reacción con Katsu la tercera con la tercera la cuarta y metes el Dishonored para darle más consistencia a esa línea en Construido me parece una carta buena la verdad y en Draft pues es una carta que está muy bien para pichear en Draft si te la abres que al final las Majestic para Draft no me mete mucho la pena comentarlas porque es difícil abrírselas pero si te abres esta carta parece una carta buena porque eso te paga los Kodachis y al final de la partida cuando ya tu mazo tiene más densidad de azules la juegas activamente para recuperarte dos rojas y rematar así que es muy buena Bons of France estrella la hemos visto Recoil por 0-3 defiende 3 combo si Headjab fue el último ataque de esta Combat Chain esto tiene que cuando hitea pone una carta de su mano cuando hitea un héroe ese héroe pone una carta de su mano en el top bien está bien la verdad es buena es verdad que la línea de Headjab no es muy allá la línea de Headjab por si no la recordáis es la básica de coste 0 por 0-3 defendiendo 2 clásica de Katsu también está reimpresa como veis tenemos la de Headjab de coste 1 tenemos la de Twin Twisters en lugar de Electab y de coste 2 Surging Strike pues si va después de Headjab esta no era perdón tiene un hit interesante porque quitas una carta al rival la tiene que poner en el top no te va a pegar luego menos normal es que te defendan y ya está si cuidas una reacción pues está bien no es una carta que funcione para una línea de combo muy jugada en construido pero tiene un efecto interesante para limitado así que bien y además si la combinas si por ejemplo la tiras en amarillo que también está la tiras de 2 con Benji si la combinas con Headjab le quitas una carta al otro así que no está mal Spinning Wheel Kick ya lo habíamos visto Back Heel Kick esta es otra continuación a Twin Twisters cuesta 0 pega de 3 defiende 3 en rojo en amarillo pega de 2 en azul pega de 1 combo si Twin Twisters fue el último ataque esta carta tiene que que si fuese a ganar fuerza en su lugar gana esa fuerza más 1 es decir recordemos lo hemos visto hace un ratito que Twin Twisters tenía la opción de elegir el modo que si hitea le da más 1 al siguiente ataque ¿no? pues si elijo ese modo y hiteo entonces esta carta en lugar de ganar el más 1 gana más 2 iría por 0 de 4 más 1 voy a evitar el número maldito para las rimas bueno es una terminación decente también valdría o sea si si por ejemplo fuese una reacción de ataque que le diese fuerza también afectaría ese bono siempre y cuando Twin Twisters sea ataque anterior o sea que yo puedo elegir Twin Twisters con más 1 al Twin Twisters aunque no bonifica la siguiente luego tiro esta le tiro una reacción de más 1 la de combo de antes del Shuriken pero como tengo el efecto gano 2 en vez de 1 eso cuidadito porque seguro que alguno no se da cuenta y se lo come y a lo mejor algunos se mueren draft por eso porque resulta que un buff que contaba que era más X es más X más 1 y ya se me van las cuentas así que cuidadito Be Like Water esta carta está bastante bien y yo creo que este se va a ver también construido aunque sea una común así porque uno cuesta 0 vale 3 defiende 2 dice cuando hitea puedes pagar 1 y si lo haces elige Head Jab Surging Strike o Twin Twisters los 3 openers de cadena de esta colección y esta carta gana ese nombre es decir tú puedes decir pego con esto 3 jueguen todas tus cosas que no me defiendes yo puedo pagar 1 y elegir que esto sea la cadena que me interese entonces te pones ella en un brete al otro porque dice bueno a lo mejor a lo mejor me está aquí baiteando a lo mejor no tiene el recurso o tal pero por ejemplo en el Surging en concreto estás jugando un Surging que te cuesta solo 1 que eso puede ser interesante es verdad que tienes que hitear pero me parece una carta buena de nuevo cuando tienes una línea concreta al final tú tienes tus cartas tus copias de Surging y no hay más puedes llevar en Construido 9 en Blitz 6 en Draft las que te abras esta te ayuda a las que te abras o las que piques quiero decir esta te puede ayudar a dar un poco de consistencia y me parece bastante interesante ahora tenemos una carta de la que no hay imagen pero os la voy a enseñar yo rápidamente vamos a ver donde está aquí Deadly Duo vale cuesta 1 3 jueguen uy se ha rayado la cámara no sé por qué ya ha pasado vaya me he quedado sin cámara ahora vuelvo vale ahora sí ahora ya hemos vuelto a funcionar seguimos Deadly Duo por 1 3 cuando hitea la siguiente carta de ataque de base de fuerza base 2 o menos gana más 2 bastante bien bastante bien para sobre todo para Benji parece interesante para él por el final 3x1 no es muy allá pero si es 3x2 y sin bloqueable hiteo te tiene una cosa con más 2 que ya se convierte en un ataque grande que aunque lo puedas defender oye es que tienes que defender porque es un ataque grande es la gracia que tiene Benji creo yo para un formato como este es el meter algún daño inbloqueable y luego meter algún ataque grande que el otro lo pueda bloquear pero también lo quiera bloquear entonces al final tú has colado daño y el otro ha tenido que perder cartas igual para defender y luego te va a pegar menos a ti o eso esperas ¿no? interesante para esa dinámica pero bueno para parte de draft me parece que esta carta no tiene mucha mucha y bueno vamos a seguir veis aquí aparece la carta sin imagen todavía no las han subido el sender la hemos visto el head jab la hemos visto 1-2 punch por 0-3 define 3 combo por supuesto la amarilla pega de 2 la azul pega de 1 si head jab fue el último ataque de este chain link esto gana que cuando hitea hace 2 de daño ¿vale? pues otra terminación para head jab para el limitado la de antes le ponía una carta de la mano en el top esta le hace daño extra o sea una le invita a defender porque si no le haces aún más daño en realidad serían 5 en vez de 3 lo dicho y la otra le quito una carta así que bueno pues bien luego surge un strike turn twisters y ya estaría las cartas de ninja de ninja puro vamos con ranger uff llevamos casi una hora Dios mío por 50 minutos madre mía venga vamos para allá azalea azalea esta vez si azalea no lo sabemos ojalá azalea puente de vida otro intelecto ya conocéis puedo poner una carta del arsenal en el fondo del mazo si lo hago pongo la carta al topo que arriba si es una flecha gana dominic estupendo y ahora riptide riptide lurker off the deep no si se ve bien con el arte que si extendido que aparecen las piernas por detrás pero bueno 4 de intelecto 38 de vida el adulto 2 menos de vida que el resto que el resto no porque están los magos pero menos vida de lo normal con dos habilidades primero cuando juegas una carta de tu mano puedes poner una carta de tu mano poco abajo en el arsenal vale y luego dice cuando una trampa de controles se dispara hace un daño al héroe atacante es bastante interesante por un lado jugar cartas de la mano me permite hacer reload pero reload bien escrito si tengo new horizon tengo una carta boca arriba en el arsenal tengo un hueco extra puedo poner una carta creo que no está las partes hay muchas cartas que todavía no funcionaban bien y creo que eso no funcionaba bien ahí pero estoy casi seguro de que funciona como estoy diciendo y que funciona bien con new horizon no dice que tengas que tener el arsenal vacío para poner una carta sino que pones una carta boca abajo en el arsenal entendiendo que tienes hueco en el arsenal si lo tienes con new horizon también lo tienes y luego dice que cuando juegas cuando una trampa de controles se dispara con triggers hace un daño al héroe atacante trigger es que las trampas todas tienen una condición es cuando defiende con esto pasa esto bueno mejor dicho cuando defiende con esto si pasa esto ocurre esto así mejor explicado si se cumple una condición se dispara un efecto si ese efecto se dispara también se dispara el de riptide ¿vale? luego vamos a ver muchos ejemplos porque hay bastantes trampas en esta colección para apoyar a este héroe pero es un héroe bastante interesante porque además puedes hacer muchas triquiñeras juntando los dos primeros textos por ejemplo las trampas de crew solo se pueden jugar desde el arsenal pero puedo jugar una carta de por ejemplo puedo pongamos que tengo dos trampas en la mano con un ataque con dominate tengo una de las antiguas y otra de las nuevas pues tiro la nueva desde la mano yo juego una carta de la mano pongo una carta en el arsenal que va a ser la otra trampa que ya viene del arsenal las dos triguean te hago dos de daño te pongo el ataque con dominate y te echo pupita está gracioso está gracioso de hecho le estoy dando bastantes vueltas a este héroe y espero dentro de no mucho poder sacaros alguna cosilla alguna guía más específica de él algún deck teco tal bueno haremos mis guías de rita y de uzuri conociendo a los héroes como en todas las cosas siempre que soy un héroe nuevo pero en concreto de rita creo que voy a dedicar un poquito más voy a producir un poquito más pero bueno seguimos que todavía queda mucho barb castaway arco token de esta colección nada de llevar death dealer con azalea lo siento arquito que tiene dos habilidades dos instant de una vez por turno una te permite poner una flecha de tu mano en el arsenal boca arriba y otra darle una vuelta a una flecha del arsenal que ya y en ese caso le pones un aim counter bien tienes la opción de hacer reload o la opción de si ya tienes la flecha ahí mejorarla con un bono que va a ser el aim counter que le va a permitir pues hacer más cosas o tener más fuerza o lo que sea interesante de hecho me gusta bastante en riptide en general porque como tienes el reload más o menos a placer con su propia habilidad de jugar cartas de la mano o hacer reload o pseudo reload eso te permite tener los aim counter con bastante facilidad en azalea no creo que se lleve este arco por una cosa que vamos a ver dentro de muy poquito pero no me parece me parece interesante para el imitado no me parece malo segunda legendaria que vemos trench of sunken treasure equipo de ranger defiende 1 blade drake arkin barrier 1 bien instante una vez por turno por una carta de boca abajo de tu arsenal en el fondo de tu mazo gana un recurso bien me parece interesante primero porque tiene arkin barrier entonces pues tenías ya arkin barrier en el casco tenías arkin barrier en los guantes si necesitas arkin barrier para jugar contra un mago pues tiene esta opción pero aparte ese recurso que te da está bien porque a veces la carta de tu arsenal o sea te permite básicamente la carta que has puesto en el arsenal si no te gusta y la has puesto porque no quedarte en la mano quitártela pues yo que sé si es una trampa en el caso de riptide y te tiran una cosa con la que no triguea o que a lo mejor no quieres defender no te interesa por lo que sea pues te puedes quitar la carta ganas un recurso con ese recurso haces tu reload y haces tus cosas te permite ir ciclando también te protege de un hit que destruya en el arsenal como el comand que ya sabéis que el comand es muy molesto contra el ranger porque muchas veces el ranger quiere tener que agarrarse en el arsenal en cuento si eres riptide quieres tener reacciones de defensa y claro te tiran un comand y dices que dolor pues esto te permite ahí ciclar y te va dando recursos entonces está bien también por ejemplo en el caso de riptide una vez más como tienes un reload fácil al jugar cartas de la mano puede ser que tú juegues una carta de la mano ponga una carta en el arsenal con la pechera de un recurso juego una carta de la mano pongo una carta en el arsenal con ese recurso tiro la última carta que era la flecha que quería tirarte y he ciclado una carta y tú no sabes cuál es y a lo mejor a lo mejor es una carta que prefiero que no sepas cuál es y no controlas mis cartas ni que me temen ni que amenazas me faltan así que está bien es una pechera bastante interesante yo creo que algo se verá además que hay mucha gente a la que le gusta este arte estilo pirata que la verdad es que no pega mucho con ranger pero bueno otra legendaria porque ranger se lleva dos legendarias sí señor quiver of racial depths ranger equipment quiver quiver es un equipo especial de ranger que lo puedes llevar aparte de un arco si llevas un arco que le haremos que se da dos manos puedes aparte llevar un quiver un carcaj este en concreto como instant por tres lo rompes y van a gastar tres flechas con diferentes nombres de tu cementerio en el mazo es un remembrance en equipo básicamente ¿es la panacea para ganar a un guardián que te intenta fatigar? no creo pero tienes utilidad desde luego y además es gratis llevarlo ya ibas a llevar un recosí o sí pues esto es como si llevaras un extra un apéndice ahí pues es value gratis o sea que no está mal que sea una L de este estilo un efecto tan situacional no sé si me termina de gustar pero bueno evidentemente si te abres esto en draft pues lo vas a gozar porque no te va a fatigar nadie te coges tus tres flechas rojas buenas y fiesta pero bueno como digo una L no merece mucha la pena comentarla en draft otro carcaj cuiver of lasting leaves este es majestic también es instant por tres muestra la carta de la parte superior de tu mazo si es una flecha la pones boca arriba en el arsenal y rompes esto esta me parece mejor que la anterior en general porque el turno que no tienes flechas que te has peinado pues puedes decir bueno vamos a ver si el top me ayuda y si te ayuda bueno pues ya te ha ayudado si no te ayuda por lo menos mantienes la pieza de equipo y tienes la opción de buscar esa ayuda más adelante con lo cual bueno bien es interesante como digo salvo contramazos que te quieren fatigar me parece mejor que la anterior y solo es majestic así que será más asequible también me gusta de todas formas para zalea en concreto creo que este es la leche Krausnest Krausnest perdón especialización de azalea por eso digo para zalea y dice cuando una flecha se ponga boca arriba en tu arsenal desde el mazo puedes pagar uno y si lo haces ponle un aim counter haces azalea pones la flecha del top arriba que ya has visto porque has optado o has hecho tus cosas con uno más le pongo un aim y te la tiro con el efecto extra esto le da muchísimo valor a las flechas que tienen aim y que antes no se jugaban porque había pocas formas de poner aim básicamente una non attack que da un poco cutrecilla y el arco ese de dynasty que tampoco era muy allá esto te permite no sacrificar tu death dealer si quieres jugarlo con azalea y tener la opción de ponerle aim counters a tus flechas y que se vayan bufadas o que de die sea mejor además es token esto hace falta confirmación pero yo creo que en draft siempre vas a poder llevar esto con lo cual está muy bien pero vamos también lo vas a ir bien construido o sea me parece muy bueno para azalea y una ayuda bastante buena para lo que para lo que quiere hacer también tenemos un quiver especialización de riptide driftwood quiver instant lo rompes y pones una carta de tu arsenal en el fondo del mazo si por lo que sea es como la pechera que decía antes legendaria solo que para limitado situación de que pongo una carta en arsenal una trampa lo que sea y el rival no me ha pegado porque yo que se le he metido una flecha con un hit yo que se le he tirado mis cosas le he metido una flecha bufada con un hit y el tío me ha puesto toda la mano o el rival me ha puesto toda la mano o me ha puesto 3 cartas me guardo mi trampa en el arsenal y él dice bueno pues arsenal vas claro ya tienes tu trampa en el arsenal no puedes cargar otra flecha porque no tienes hueco esto te abre ese hueco te permite ciclar esa carta o si tiene algo que te rompa el arsenal pues también protegerla pero sobre todo creo que la idea es sobre todo el primer uso del turno que he puesto con el arsenal que no debía o que lo he puesto con una idea pero no he podido aprovecharlo me salva y puedo seguir jugando mi plan no pierdes el turno entero así que yo creo que para eso está y para eso está muy bien lo que pasa es que el anterior para azalea es bueno también en construido esto es solo para limitado en mi opinión vamos luego un casquito de ranger wayfinder's crest defiende uno y se rompe y cuando defiendes con ello miras la carta de la parte superior de un mazo bueno pues bien es un pseudo optar vamos puedes mirar la carta de la parte superior de tu mazo para ver si al siguiente turno te compensa hacer azalea por ejemplo o pues puedes ver lo que va a robar el otro para ver un poco que puede tener pues bueno bien es una defensa común pues una carta decente y un extra venga vamos con las majestic tenemos aquí amplifying arrow amarilla cuesta cero defiende tres fuerza base dos un poquito baja pero lo que tiene es que cuando está boca arriba en cualquier zona se entiende que el arsenal o cuando se está estacando con ella si fuese a ganar fuerza en su lugar gana esa fuerza más uno como la que veíamos antes que tenía generación con el twin twisters bien pues en este caso los buffos y las reacciones le afectan de uno más sobre todo es interesante en principio para si quieres llevar algún buffo que que no lleves en rojo ahí es cuando ganas más valor digamos porque yo que sé si tú tiras un buffo rojo pues en lugar de más tres más cuatro digamos que ganas un 33% de value al buffo pero si hay alguno que quieres jugar de otro color por ejemplo el de die por ejemplo con el de die me gusta el de die es por uno más tres en radio está por debajo de los buffos normales de ranger pero ya como se está por debajo pero este te lo está conversando un poco o alguno que quieras llevar en azul porque te interesa por ejemplo uno que vamos a ver ahora dentro de no mucho pues a lo mejor en medio de más uno te da más dos te está dando el doble de value puede tener situación puede tener aparición en alguna azalea muy tall pero bueno no sé está rascando un poco demasiado y no parece realmente no me parece la carta muy allá de la peor majestic creo yo de todas las que hay pero bueno esta me gusta mucho más por ejemplo bard under toe roja cuesta uno de fin de tres como todas las flechas pega de base cinco y si tiene un aim counter que ya hemos visto que es mucho más fácil conseguirlo ahora gana que cuando hit a un héroe eliges un color como antes con la especificación de uzuri pero ahora dice hasta el final de tu próximo turno ese héroe no puede pichear cartas del color elegido adiós le dices a un guardián que no puede pichear azul y seguramente no haga nada y ya está le dices una drama y que no pichee rojas y no crea cenizas pero vamos sobre todo casi siempre a pocos escenarios va a haber en los que no digas azul contra una prisma a lo mejor cuando vuelva o cuando se juegue en formato living legend no puedes pichear amarillo no tienes con nada pues me parece buena porque es un taxeo bastante duro que es que casi es un time work es que no te hacen nada o es muy complicado que te hagan algo o su turno va a ser absolutamente mediocre e ineficiente contra muchos mazos hay algunos que les dan poco más igual pero me parece una carta buena desde luego vamos a mirar esta primero voy a saltar estas tres porque son muy parecidas ahora las vemos melting point un buffo por uno más cuatro defendiendo tres o sea que ya es o sea ya está por encima en ratio porque la mayoría de buffos de non-attacks de rangers defienden dos con lo cual está creciendo majestic defiende tres ya está bien y además por supuesto dice bueno más cuatro una flecha y si esa flecha tiene un name counter gana que cuando hit a un héroe le destruyes un arma a una mano con base uno o sea rompes dagas o sea rompes kodachis rompes dagas de asesino ojo ojo para esos matchups evidentemente esto es una bomba espectacular en draft es tremenda porque es decir que te dejo sin armas porque no vas a tener la opción o vas a decir tener la opción de recuperarlas que hay formas de recuperarlas luego lo vamos a ver dentro de un ratito pero vaya bestialidad esto esta me parece bestialidad para draft como draft es bomba bomba pero vamos tremenda inconstruido tiene su utilidad es situacional es molesta me la jugaron otro día jugando yo a aracni y dije vaya tuve que defender con toda la mano claro porque si no me reventaban pero pues es otro time ball que es defiende tu contra la mano es una carta que digo doy más es o doy más cuatro o doy que me defiendas con toda la mano pues hombre no está mal y luego tenemos aquí tres trampas vale vamos a ver por ejemplo esta primero bad show trap todas tienen en común todas las trampas majestic bueno todas las trampas que salen en esta colección como ya pasó en crew solo salen en un color no son ciclos vale y en concreto todas las trampas de esta colección defienden tres todas cuestan cero no hace falta jugar a ser de arsenal ya eso lo quitaron y todas tienen como decía una condición y si se cumple tienen un efecto y cuando se cumple esa condición aparte de su efecto si eres riptide tienes el extra en concreto las majestic son todas azules y además todas son especializaciones legendarias de riptide es decir solo puedes tener una incluyendo el limitado vale que ninguno se ponga a jugar un draft y tenga la fortuna de abrirse una de estas y le llegue otra y la coja pensando uy que bien puedo jugar dos no si es legendaria eso se aplica también en limitado o puedes llevar una esta dice que cuando defiende un ataque con fuerza base perdón con fuerza mayor que su base el ataque no puede ganar fuerza ese turno vale vamos a asimilarlo porque esto es muy tocho vale cuando defiende un ataque con fuerza mayor que su base ese ataque no puede ganar fuerza ese turno y además dice que su fuerza se vuelve su base o sea lo que ya haya ganado lo pierde tiene el efecto de chokeslam el efecto de snag pero con todo con todo vale entonces por ejemplo contra yo que se contra Dorincia por ejemplo te dice te tiro digo sharpen steel de yo que se sharpen steel de spice of war te pego de 8 no defiendo pues te tiro un out for block también digo pues venga toma todos los buffos hacen puñetas te paro 3 y ya está o llega el típico guardián y te dice venga te tiro un spinal y me queda un recurso y la túnica y una carta que será será tú dices bueno defiendo 3 él como te va a meter el crash dice se le hace los ojos eliminó los ojos y dice pues pumel y dices pues toma pum te quito el efecto del pumel te paro 3 aunque ahí te haría descartar igual pero bueno está graciosa está graciosa trampa realmente todas las azules son tan graciosas por eso son legendarias y por eso son majestic collapsing trap esta me parece la mejor de las 3 pero las 3 son muy buenas esta dice cuando defiendes un ataque con gogan el héroe atacante descarta su mano descarta y roba la misma cantidad de cartas menos una esto es brutal o sea si esto lo puse el legendario querría 200 es muy muy bueno contra cualquier mazo que tenga gogan por supuesto porque es que le quitas o sea le descartas la mano si tenías supongamos que tú has pegado has hecho tus cosas de ranger de riptide y le has pegado y le has pegado una flecha que yo que sé pues que hacía bastante daño y el tío dice no defiendo me voy a comer todo porque es que yo te voy a pegar de 200.000 y tu subiera que gogan tú dices pues pum , tiras esto le quitas la mano la mano que era buena que se había quedado deliberadamente roba otras cartas que a saber a lo mejor son bazofia pura pero es que encima roba una carta menos tremenda tremenda muy muy buena y ahora spike pit trap cuando esto defiende y el héroe atacante ha jugado o ha activado una reacción en este eslabón pone la carta de la parte superior de su mazo en el cementerio o sea le mileas le mueles una carta y luego pierden x de vida donde x es el número de cartas en el cementerio con el mismo nombre que esa carta contando esa carta por ejemplo yo que sé pues de nuevo el ejemplo de dorincia vale o bueno por cambiar uzuri te tira un ataque con lo que sé te tira cualquier ataque vale y tú defiendes 3 y te dice pues voy a hacer la vida de uzuri la reacción de uzuri te pongo un ataque que pega de 6 y dices bueno pues tiro esa trampa como has activado una reacción la primera carta de tu mazo se va a hacer puñetas y pongamos que es una carta de las que lleva por 9 en el mazo que a veces pasa y que tiene 3 en el cementerio más que la que le has tirado pues le haces 4 de daño más el daño del propio riptide no olvidemos o sea le has quitado una carta del mazo que ya está gracioso para un mazo que pretende defender porque a lo mejor es una amenaza y eso que te llevas y además le quitas vida mínimo 2 la derrita y otra pero si resulta que es una carta que juega mucho pues más daño todavía o sea que es buena las 3 son buenas y si os fijáis una tiene la condición de haber hecho reacciones que es lo que va a pretender hacer asesino uno es haber jugado cosas con gogegen que eso va a pretender hacer ninja y otro es jugar ataques con fuerza más grande que su fuerza base que es lo que va a pretender hacer ranger y esa tónica se va a repetir durante la colección todas las reacciones o todas las trampas no las reacciones las trampas van a ir digamos por ciclos entre comillas ciclos no de amarillo o sea de azul rojo amarillo azul amarillo rojo sino pues hemos visto aquí tres majestic azules vamos a ver tres raras amarillas y luego veremos tres comunes rojas y cada una de ellas va a tener un efecto relacionado con uno de esos tres bonos vale de hecho tenemos aquí ya las siguientes vamos a ver las amarillas tenemos boulder trap como decía todas cuestan cero todas defienden tres y esta es rara y es amarilla y cuando defiende un ataque con fuerza mayor que su base le pones un contador menos uno a un equipo que controle el libre atacante esta me parece muy buena contra me parece mucho mejor en construido que en limitado porque en limitado no hay muchos equipos que defiendan defienden uno y se rompen y esta es mucho mejor en construido contra mazos contra un pummel por ejemplo tiras esto y dices pues mira te anulo el pummel con la defensa esta o sea te anulo porque te lo bloqueo y además le pongo un contador menos uno a tu escudo o a tu pechera o a tu crater fist o lo que sea y ya te quita dos vidas virtualmente está bastante bien me gusta mucho para construido además estas como son amarillas todavía incluso aunque no las quieras jugar activamente por lo menos pichan medianamente bien con una amarilla realmente puedes hacer regalo de una flecha y tirarla o sea que te permiten jugar tus turnos así que no me parecen malas luego pendulum trap si defiendes a alguien que haya activado reacciones le pones a dos cartas de la parte superior de su mazo en el cementerio vale la parecida a la de antes la de antes ponía una y hacía daño esta pone dos vale pero es amarilla entonces bueno es un poco peor que la anterior sobre todo porque no hace daño pero si hubiese algún mazo dedicado a jugar a fatiga contra héroes que jueguen reacciones pues esta sería una carta interesante por supuesto y luego tarpit trap que si defiende ataque con goegan la siguiente de hiten con una carta de acción de ataque los on hit no se disparan pues bastante bien contra mazos que van wide y que quieren hacer ataque 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 y luego un ataque con on hit típico fight que dice venga pues 3x0 draconic 3x0 draconic espada llama snatch por ejemplo pues tiras esto a alguno de los de antes que tenían goegan le haces un daño si des riptied además y cuando te hiten pues cuando te tienen la cargación de ataque no va a tener un hit pues eso está bien venga sigamos no no attacks bufos venga bufos flecha reptile por uno más cuatro defiende dos goegan tu siguiente flecha gana más cuatro y si tiene un aim counter gana que las cartas rojas defienden menos uno esto y luego tenemos lo mismo con yellow tail que las que da el signo amarilla da más tres y las amarillas defienden menos y flecha blue tail azul da más dos y las azules defienden menos esto es lo que me refería cuando hablaba de amplifying arrow que a lo mejor hay algún bufo y te interesa llevar un color que no sea rojo porque a lo mejor te interesa más su efecto y a lo mejor prefieres que no te bloqueen con cartas azules y esta carta con esa flecha es un más tres en lugar de un más dos es un 50% más mientras que la roja es un 25% más solamente es lo que es el ejemplo que estaba pensando cuando mencionaba que podías querer algún bufo no rojo en este caso está justificado llevar sobre todo el azul porque te paga cosas y si juegas contra un mazo de azules pues les quita defensa a las azules entonces eso está bien porque aunque dé menos daño si la mayoría de sus cartas son azules da menos daño pero también le quitas defensa con lo cual lo comido por lo servido y te sale bien en la jugada todo esto es upilidad y claro a lame pero como hemos visto es más fácil conseguirlo ahora así que está bien aquí tenemos otro ciclo de raras que también aparecen solamente una vez se parecen bastante a las reacciones que vimos con asesino que daban por uno más tres y al hitear creaban un token pues estas son lo mismo en un attack pero por cero y defendiendo dos vale Lace with Bloodrot por cero define dos goegan da más tres y si hitea crea Bloodrot Pox luego Lace con Freity pues crea Freity Lace con Inertia crea Inertia esta fue la carta de nuestros amigos de cartas y charlas y Fab Spain un video bastante currado una animación bastante guay y pues eso estos buffos están bastante bien el que más me gusta es este pero de nuevo pues como decíamos antes si te interesa alguno por un matchup concreto este es el que yo llevaría siempre el limitado cualquiera es muy buena por supuesto bien construido las otras pues según el matchup pueden ser interesantes pero esta es la que llevaría digamos de base ¿qué más? Falcon Wing una flecha con goegan cosa extraña creo que solo existía una flecha con goegan de base que era Shikenshot luego estaba el Volten Shot que podía ganarlo y este tiene también goegan de base por cero va de tres define tres y si tiene un aim counter gana más uno es decir estás sacrificando daño para el goegan pero si tienes el aim que como hemos dicho no es difícil ponérselo pues ya ganase más uno y ya es una flecha de cuatro por cero goegan así que está bien está bien me parece sobre todo buena me parece interesante sobre todo en Riptide situación no puede ser que digas pues yo que sé tengo tengo una flecha boca arriba ¿vale? pongamos que la he puesto boca arriba porque le he puesto un aim con lo que sea juego en un attack hago reload meto esta la tiro con goegan y luego tiro la otra flecha pues te permite un turno un poco más wide sin llevar un arco como Voltaire que al final es solo hemos visto a Lexi White y no a Zalea porque la dificultad de darle goegan a la flecha más el poder hacer reload estaba ahí es un hecho pero al tener ya goegan la flecha es más factible hacer un turno de ese estilo que no sé si va a ser el estilo que va a buscar el héroe pero la posibilidad está ahí luego Infecting Shot este es otro ciclo que también vamos a tener de los tres modos esta bueno la roja bueno cuesta uno define tres la roja pega de cinco amarilla cuatro azul tres y si tiene un aim gana más uno ¿vale? y si hitea crea un blood drop box ¿vale? lo mejor es que el on hit no depende del aim si no te sobran recursos para ponerle el aim o no el Sazalea no se lo has puesto desde el top y no has podido usar el carcajo lo que sea el on hit sigue estando el aim solamente le da más daño eso está muy bien si fuese al revés sería peor creo aunque si fuese es cierto que si fuese al revés serían flechas popper que eso tendría también su value pero bueno pensando también un poco ilimitada porque es una común que el on hit vaya porque sí está muy bien y que luego si le puedes poner aim tengas el extra pues la leche pero pero que eso que no es imprescindible el aim para que la flecha sea molesta y como digo es un ciclo tenemos también Sedation Shot que lo que crea es Inertia y tenemos Withering Shot que lo que crea es Crazy pues bastante bien las tres ilimitado aunque como digo como he dicho también con los otros buffos y las reacciones para construido la que más me gusta en general es la del Blood Road Box las otras situacionalmente son muy buenas pero más situacionales para la redundancia Murkmeier Grappnell flecha de coste 0 define 3 pega de 4 la roja amarilla 3 azul 2 si tiene un aim counter gana más 1 como la que hemos visto antes como la de Go Again y además la flecha que vaya a ser el daño que gasta flecha no se puede prevenir está bastante bien está bastante bien contra prevención es claro o sea al final bueno si tienes aim es por 0 de 5 aunque realmente te van a poner el aim vas a tener que pagar 1 o sea que al final el aim lo que hace es convertir flechas de 0 en flechas de 1 y las de flechas de 1 en flechas de 2 sumándoles 1 de fuerza pero en algunos casos pues tienen más energías bueno está bien lo bueno es que te optará la versatilidad que la puedes tirar de 4 por 0 que ya está bien y si te suenan recursos la puedes tirar de más daño sin perder nada con lo cual también está bien pensando de nuevo pues que tengas en el arsenal con el arco token o con azalea con el carcajo y luego la prevención pues contra prevenciones pues tiene su gracia no creo que esta sea de las mejores ni mucho menos prefiero on hit que la prevención pero bueno está bien venga skybound shot esta tenemos imagen del azul pero también es ciclo la amarilla irá de 4 la roja irá de 5 cuesta 1 defiende 3 y simplemente si tiene un aim counter gana más 1 o sea esta es como las anteriores pero sin efecto extra esta evidentemente es la peor porque porque es la peor es que no hay más las demás tienen on hit o prevención o lo que sea esta no tiene nada así que bueno esta es de relleno spider sniping es tan mola roja cuesta 1 defiende 3 pega de 5 la amarilla de 4 la azul de 3 si la pones o si la pones boca arriba en el arsenal o le das la vuelta para poner la boca arriba en el arsenal que no es la misma cosa una cosa es que la pongo directamente boca arriba y otra es que está boca abajo y le doy la vuelta pero bueno en este caso con cualquiera de las dos miras las primeras cartas de tu mazo y las puedes devolver en cualquier orden es decir es un pseudo optar no es un optar porque no puedes poner ninguna carta abajo pero si que si una es una flecha y otra no y quieres hacer azalea pues te aseguras que no vas a fallar o sabes que te vas a peinar igual y entonces no lo haces entonces te da un poco información de lo que tienes también por ejemplo si tienes algo que robe cartas pues también sabes lo que vas a robar primero o sea que está bien está graciosa me gusta para darle consistencia sobre todo a azalea widowmaker por uno va de cuatro está un poquito por debajo defiende tres pero cuidadito porque no le puedes tirar defensa y actions vale y además si la defiendes con menos de dos cartas tiene más tres es una especie de bueno si de guira de defensa con lo cual es una especie de command digamos bueno tiene un poco de evasión y además si no defiendes con dos cartas gana más tres o sea que si por lo que sea le das es verdad que dice dos cartas dos cartas cualesquiera equipo contaría pero si le das dominete a esta flecha y el rival no tiene equipo que defienda vas a tener más tres seguro por eso te pueden poner una carta no te pueden jugar reacciones desde el arsenal porque la propia carta dice que no le puedes tirar reacciones lástima que el equipo cuenta o sea es una especie de efecto tipo barraging beatdown solo que los de equipo cuenta bueno puede ser interesante puede tener su su gracia pero es un poco build around es es de construir en torno a ella de hacer un mazo que se base mucho en ella para darle dominate y buffarla un montón y colar un montón de daño todos los turnos poniendo la cuantidad de reacciones y además inutilizarle las reacciones al otro que si era su forma de mitigar ese daño pues la estás quitando para limitado bueno puedes ir para rematar partidas esta situación de que el otro se quiere quedar cartas para luego pegarte y dices pues me tienes que defender porque si no te mato y entonces ya le pones ahí un poco le haces defender de forma ineficiente en ese sentido está bien por ahí se compensa el hecho de que tiene menos fuerza que de lo que tendría una flecha normal de coste 1 y con eso terminamos las cartas de ranger ahora tenemos ya las cartas de asesino y ninja pero creo que vamos a dejarlo por aquí porque esto está siendo larguísimo llevamos 1 hora y 20 así que vamos a hacer esto en dos partes creo yo que además me tengo que ir pensé que tardaría un poco menos pero esto está siendo largo así que así que nada lo dejamos por aquí y espero mañana o pronto subir el resto vale así que nada cortamos aquí la primera parte y y ya está ya me callo mucho rato hablando esto es el sunblock hasta luego hasta pronto de hecho con la segunda parte la segunda parte Gracias.